El anteproyecto de la ley de incentivos al turismo promovido por el presidente Hernández pone en alerta a los pueblos indígenas y afrodescendientes, ya que afirman que amenaza el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, al que Honduras está suscrito desde marzo de 1995, que permite la autorregulación de los pueblos mediante una consulta previa. La Organización Fraternal Negra Hondureña publicó en su página oficial Ley de Incentivos al Turismo no ha sido consultada con pueblo garífuna y presunta expropiación nos coloca en alerta ante la rapiña territorial. Para el coordinador de Villa Campesina y diputado del Congreso Nacional, Rafael Alegría, esta iniciativa de ley tendrá que analizarse y hacer prevalecer el tratado internacional. Si son proyectos que afectan directa o indirectamente las tierras, el territorio, los recursos que están en posesión de pueblos originarios, no pueden ser, porque según los tratados de la OIT debe haber un procedimiento, por ejemplo, bien informados, una consulta previa y el visto bueno de los pueblos originarios. Según la Agenda de Exigibilidad de Derechos presentada por el Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia, se deben generar mecanismos de participación en la toma de decisiones del Estado. Es justamente cómo se generan los mecanismos de consulta y sobre todo de mayor participación de la población en esta toma de decisiones del Estado en este tipo de acciones que afecta su vida, que afecta su historia, que afecta sus territorios. Entonces la demanda que está planteada de parte de la población de cómo se generan mayores espacios de una participación y especialmente de la toma de decisiones, sobre todo con este tipo de acciones que afectan directamente su vida y su historia. Se prevé que la Ley de Incentivos al Turismo sea discutida la próxima semana en el Congreso Nacional de Honduras, luego de su entrada al hemiciclo legislativo hace una semana. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores.